Más de 5.000 cédulas profesionales ha expedido la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en los dos últimos años. Gracias a que el trámite es rápido y efectivo, informó la secretaria de Servicios Académicos de la institución, Dora María Frías Márquez. Consideró que estas cifras alentadoras en la expedición de cédulas ha permitido reducir drásticamente de seis hasta dos meses de espera para que el egresado pueda obtener su documento que lo acredita como profesionista ante la Secretaría de Educación Pública. Consideró que el área de atención de cédulas profesionales abierto desde hace dos años ha permitido que los estudiantes no se tengan que desplazar hasta la capital del país para realizar su trámite de manera ágil. Esto en consecuencia baja notablemente los gastos que se erogan por este concepto. Frías Márquez reconoció que antes de la apertura de la coordinación de trámites de cédulas, la afluencia era menor a lo comparado hoy en día, donde el registro supera las 5.000 credenciales. Consideró que se está creciendo en esa área, por eso se está pensando en ampliar el espacio y el número del personal. Mencionó que uno de los requisitos indispensables para iniciar este proceso es presentar su título de la universidad, el cual es objeto de revisión ante la SEP, además de cubrir el costo por el servicio. Finalmente anunció que en los últimos meses se ha obtenido cerca de 160 plazas a igual número de profesores que tenían medio tiempo en la institución, gracias al programa PROMED de la Federación. Con información de Alicia Mateos para Grupo Presente Multimedios, Marixa Benvenuta. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.